Estamos dando comienzo a este segundo bloque, como siempre, recibiéndolo a Carlos. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches, Rubén. Nuestra teleaudiencia conoce, ha visto, allá por la década del 60, correr en los grandes premios y en algunas competencias de autónomos a las galeritas NSU. Ahora le vamos a mostrar un NSU, pero mucho más grande, un CERAN Cuatro Puertas del año 1972, ¿verdad? Sí, Rubén. Auto del cual acaba de dar hace una hora aproximadamente todos los datos técnicos, nuestro compañero de tareas, Juan Carlos Bono, en nuestro programa en Pescar por LB16. Y ahora Carlos le va a contar un poco de la historia de esta marca que tiene su rica historia, ¿no? Tiene su rica historia hasta que desapareció allá por la... Creo que este coche fue su última creación. NSU formaba parte de Autounión. Cuando hablamos de Autounión, no nos tenemos que remontar al DKW. El DKW lo bautizamos Autounión porque era un producto de las fábricas que se habían unido en Alemania para enfrentar a un enemigo, llamémosle enemigo común, que tenía las fábricas con Mercedes-Benz. Siempre digo que sentarse acá es para hablar de mecánica y soslayar el tema político, pero no puedo decir que por qué se tuvieron que unir todas estas fábricas y formar la Autounión. La matanza, perdón por expresarlo así, de 15 millones de judíos originó de que toda esa riqueza de bienes que tenían los judíos fueran a parar a manos del gobierno y el gobierno se los volcara sin límite a la fábrica Mercedes-Benz para que Mercedes-Benz fuera la estrella brillante, a lo menos... Vaguerra de Ignacio de la estrella. Sí, fuera la estrella brillante y prácticamente Mercedes-Benz tenía que ganar prestigio. Si no eran las carreras, era en la calle y si eran las carreras tenía que ganar el caballo del comisario. Y no voy a entrar a decir quién era el caballo del comisario. Vamos a hablar del NSU mejor. NSU formaba parte en aquellos años de lo que fue Orch, que después se reautoseó con Audi, Wanderer que hemos presentado, Autowanderer, y hemos presentado también en este caso los de KW, en el caso de Autounión y NSU. Eran las cuatro firmas que se habían unido, por eso el signo de todos estos coches en el capó, en la tapa de baúl, son cuatro círculos. Eran las cuatro firmas unidas, Autounión. NSU era la firma chica, era la firma no dio débil, pero era la más chiquita, capital quizá menoritario. Bueno, tenía ciertos privilegios, por ejemplo, nosotros acá hemos tenido, inclusive nuestro compañero de tareas, Juan Carlos Bono, tuvo un NSU-Cupé. Coches muy bonitos, chicos, económicos en el sentido de consumo, y este coche rompe esa, por así decirlo, costumbre del auto pequeño, y era un auto más o menos, un poquito más chico que un R18. Si nosotros vemos la parrilla que estamos viendo en este momento en la escala, vamos a notar que hay un parecido, un parecido al R18 que se fabricó acá en la Argentina, por medio de Ica Renor. Tenía un motor de 1.100 centímetros cúbicos, un motor muy desarrollado, y como rareza, como valor agregado, voy a decir que NSU en su momento fabricó una moto con este motor. La moto se llamaba Brutus, porque era una brutalidad. Y afortunadamente, no me alcanza el año para presentar todas estas rarezas que estoy hablando, vamos a presentar en un futuro la moto, porque la tengo en una muy buena escala chescolovaca, la moto Brutus de NSU, donde pudieron adaptar un motor de cuatro cilindros con la caja de un coche en el cuadro de una moto. Volviendo al coche, el coche fue muy bueno, el RO80 fue un muy buen coche. Acá en Argentina, por circunstancias especiales, no entró. Y yo digo circunstancias especiales, porque buscando un poco la historia de NSU acá en Argentina, parece que hubo un problema muy grave en aduana. Se había permitido que NSU se importara y se armara acá en Argentina, pero resulta de que descubren, en una inspección, descubren que los coches venían armados en cajones y los cajones no tenían el despiece o las partes de un coche. Venía el coche totalmente armado de Alemania. Por lo tanto, hubo un problema y después de la galerita y de la cupés que tenía Juan Carlos Bono, que vino con dos motorizaciones, con un bicilíndrico y con el motor Wankel, desapareció de la Argentina. En Alemania siguió la producción de este coche hasta que otra fábrica compra la NSU y se descontinuó la marca. Se dice que hubo el intento de reflotar la marca después de, hace pocos años atrás, después de muchas idas y venidas, parece que no fue viable. Pero que querían reflotar la marca NSU, no solamente en los coches, sino en los motores, que eran de muy buena calidad las motores. Acá nosotros hemos tenido la 250, la 300, hemos tenido motos anteriores de 500. Las motonetas. Las motonetas. Y después una simpática ciclomotor, el Kikli. Wikli. Wikli. Ya ni me acuerdo, fueron de mi juventud y de mi infancia. La NSU Wikli y la NSU Max, creo. Sí, señor. Fueron de mi infancia, yo me acuerdo que... Perdón, la Wikli era un poco los orígenes de la ciudad 48 nuestra, más o menos del estilo. Mirá, yo lo que me acuerdo de la parte mecánica era que el cilindro era igual en las dos motos. Claro. Eso sí me acuerdo. Con ventaja que el cilindro argentino tenía camisa y en aquellos años el cilindro alemán venía con un proceso que después con los años se hizo acá en Argentina que se llamaba nitruración. Exactamente. Esa era la diferencia. Que uno era de fundición la camisa y el otro era de aluminio con un proceso de endurecimiento de la superficie. Es lo que me acuerdo. Luego, la parte mecánica, a pesar de haberla visto desarmada, los años me la fueron borrando. En definitiva, un Seda en cuatro puertas realmente cómodo para una familia tipo, ¿no? Era un coche muy bien concebido, muy bien concebido, de líneas agradables, suspensión independiente en las cuatro ruedas, coche de avanzada. Sí, sí. O sea que NSU era una fábrica muy detallista. Según los historiadores, dicen que era una fábrica tipo relojería. Ajá. Sí, por lo detallista que era. Lógicamente, quizá toda esa tecnología que iba incorporando y que iba desarrollando, fue también lo que la sentenció a que fuera económicamente débil. Esto es una aventura que estoy diciendo yo de mi parte. Sí. O tal vez lo que ellos emplearon, que no los asultó, les puede haber servido a Audi, después cuando se fusionaron todas, ¿no? Claro, el problema era que tenían que enfrentar a la parte económica, por eso se concentran, las fábricas se unen para abaratar los costos de fabricación. Y posiblemente NSU, con sus tipos de motores y su desarrollo que tenía, no tenía partes de las otras tres fábricas para incorporarlo a su línea de montaje. Vuelvo a repetir, estas son ideas porque no encuentro a veces cómo profundizar un poco en la historia en particular de un vehículo para nuestros oyentes ilustrarlo lo máximo posible. Y claro, seguramente porque no fue una fábrica con mucha tradición y en una de esas tampoco hay tantos datos como para que uno pueda rastrear. La tradición Rubén tenía, porque hay coches prácticamente de la década del 30 del siglo pasado que tenían la marca de, no eran NSU, tenían otra marca, pero eran producidos por lo que después fue NSU. Y se fueron proyectando a través de los años. Lo que pasa es que nosotros acá conocimos la cupecita, las motos y la famosa galerita. Sí, sí, nada más que eso. Lo de antes y lo de después, no. No se alcanzó. No, no se llegó a conocer. Se nos terminó el tiempo, Carlos. ¿Qué tenemos para la semana que viene? Para la semana que viene tenemos una ilusión de mi juventud inalcanzable para aquellos años que era muy, muy jovencito, un Borgo Isabel. Un Borgo Isabel. Un auto clásico para los años 60 aquí en nuestro país. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.